La Mesa Nacional del Peronismo Revolucionario, integrado por Roberto Perdía, Fernando Baco Narvaja, Héctor Pardo y Guillermo Martínez Agüero, aseguró que es totalmente falso que el compañero Eduardo Firmenich haya militado en organizaciones neofascistas, que haya sido doble agente en la década del 70 y que haya dado la información que determinó la muerte del jefe del ejército revolucionario del pueblo ERP, Mario Santuccio. En un comunicado de prensa emitido con la finalidad de salir al cruce de versiones absurdas y calumniosas difundidas desde Washington, la conducción del peronismo revolucionario aclara que la historia política de Firmenich hasta el lanzamiento de los montoneros es pública y perfectamente verificable, por lo que resulta, dicen, falso que haya militado en organizaciones neofascistas.